Eh, Guillermo, te han puesto tan demandado, Ana Pastor, porque tú le has dicho directamente a ella que ella hace diferimiento fiscal con Neutral. Explícanos exactamente qué es lo que está haciendo Ana Pastor para que tú digas esto, que hay un diferimiento fiscal. Bueno, pues realmente a través de su sociedad Neutral, que es una sociedad de la cual ella es socio-única, ella puso una inversión de 5.000 euros, ¿no? Entonces ya el segundo año tenía unos beneficios acumulados de más de un millón de euros. Es decir, Ana Pastor ha multiplicado por más de 200 su inversión inicial. O sea, es un chollo. O sea, un tipo de inversión está naturalizada prácticamente sin existente en España. Y Ana Pastor, como socio-único, lo que nunca hace es distribuir dividendos. Es decir, está aplicando políticas de ilusión fiscal. Está retrasando lo que es el impuesto del IRPF, que es el que pagaría la accionista cuando se le distribuyen los beneficios de su sociedad. Entonces, bueno, realmente es evidente, porque tengo todas las cuentas anuales de Neutral y sistemáticamente, pues, no reparte dividendos. Luego, es de cajón. Lo que pasa es que, bueno, me demanda porque, no sé, pretenderá engañar al juez, como engaña a mucha parte de la población española con sus bulos y sus fakes, ¿no? Pero bueno, ahí veremos el procedimiento judicial en que acaba. Porque, además, usted dice que también que Neutral tiene que detallar las operaciones con su socio-único, en este caso, con Ana Pastor. Esas son otras causas por las cuales esta señora, pues, se ha demandado contra usted, ¿no? ¿Cuál es el detalle de las operaciones entre Neutral y su socio-único? Efectivamente. La ley de sociedades de capital es... Se nos ha corregado... ...a la sociedad neutral y a su socio-único. ¿Por qué? Porque en las memorias contables, las memorias que acompañan las cuentas anuales que se depositan todos los años en regreso mercantil, es obligatorio, por parte de ella, como administradora única de la sociedad en la memoria, detallar, digamos, todos los contratos que tiene entre Neutral y ella como persona física, como socio-único. Es una exigencia a la ley y, desgraciadamente, pues, también lo ha incumplido. Y eso es muy grave porque, bueno, ahí hay que detallar, pues, los contratos de prestación de servicios que prestarán, me imagino, porque ya cobraron una pasta, el alquiler de la marca de Neutral, porque es una marca europea que ya es la titular, según el registro de marcas de la Unión Europea. Y, bueno, y todos los, digamos, los acuerdos, y además esos acuerdos tienen que estar documentados en contratos y esos acuerdos tienen que ser en condiciones de mercado. Entonces, todo eso hay que hacer ahí un fact-checking fiscal, porque, desde luego, el ocultismo que está practicando desde un punto de vista mercantil-societario Ana Pastor, como verificadora, yo creo que le invalidaría para, bueno, estar homologada por Twitter, Facebook, Instagram, porque realmente no es transparente, ni mucho menos. Y esto es algo que, además, ha sido ampliamente comentado en redes sociales, pero es una realidad. Ella no está dándole información que exige el mercado según la ley aplicable a este caso. Pero, bueno, ya sabemos que hay quien tiene en España patente de corso para hacer lo que le da la gana, ¿no? Y parece que Ana Pastor va en esa línea, pero, bueno, no todos tenemos la obligación de aceptarlo. Y, en mi caso, lógicamente, creo que es un compromiso con la opinión pública española y una defensa del interés general a hacer conocimiento, dar conocimiento al pueblo español de esta realidad de las cuentas anómalas que tiene Ana Pastor, ¿no?, con Neutral. Y ya, por último, usted ha dicho que el perfil de accionista de Ana Pastor en Neutral es casi como el de una SICAT, ¿no? Absolutamente. Lo que usted pretende decir, más o menos, es que está utilizando, digamos, la ley para no pagar los impuestos que le tendría que corresponder como persona física que tendría que declarar, no como sociedad jurídica. Correcto, correcto. Esa es una interpretación perfectamente... Sí, sí, es una interpretación perfectamente valida, porque, bajo mi punto de vista, Neutral no es nada más que un negocio simulado, porque ella es la titular de la marca, es quien trabaja y el resto, pues, son los mariachis, los tetraferros. O sea, realmente tiene ese perfil. Y, por otra parte, no hay que olvidar que los grandes tótems de los medios de comunicación en España tienen sociedades SICAPS y, por eso, nunca se han criticado a este tipo de parísos fiscales en España por medio de los grandes grupos de comunicación. Por ejemplo, Pedro J. Ramírez, Luis María Anzón, Cebrián, Polanco, la familia Asensio del grupo Zeta, todos han disfrutado de sociedades que son realmente parísos fiscales, ¿no? Y yo creo que, realmente, Ana Pastor y García Ferreras dan el perfil en esa doble variante de accionista que no tributa por sus plusvalías latentes y, por otro lado, que yo creo que da el perfil, desde luego, porque aquí habría que poner sobre la mesa que la única tesis doctoral que hay en España sobre sociedades SICAPS la saqué yo en el 2011. O sea, que, realmente, cuando opino al respecto, voy investido en una especie de aureola de prestigio académico, desde luego lo voy a hacer valer, ¿no? Porque lo mío me costó la tesis doctoral sobre la SICAPS y es la única que hay en España. Y yo creo que su situación fiscal apesta a sociedades SICAPS, sin lugar a dudas. Esto parece que le ha molestado mucho a la señora Ana Pastor, pero, bueno, es que tiene que respetar lo que es la libertad de expresión. Por cierto, en la demanda se acoge a la ley de prensa del año 66, que es una ley predemocrática, vamos a decir, una ley franquista. Me llama mucho la atención que me intenten aplicar una normativa franquista por alguien que es tan hostil a esa época. Pero ya sabemos que esta gente se aprovecha en lo que pueden de leyes de regímenes con las que luego abominan en sus medios de comunicación. Pero, bueno, ya sabemos que viven en la incongruencia. Realmente la señora Pastor es una censora, es una inquisidora y, desde luego, creo que conmigo a pinchar hueso.